No podemos contar con esa artillería, es muy imprecisa Aquí No, pues si le lanzas bastante Marico, vamos a usar Zambos, huevón Ya, se acabó ese huevo, usamos artillería de Zambos Igualito, marico Pero no tiene que poner calario Es lo mismo, marico, es más preciso el Zambos Que esa mierda Con Zambos puede lanzar Tomahawk, marico Con guiado con láser, huevón Sí, pero tú no tienes designador láser Pendejo, tú aquí no es un rangefinder Vamos a jugar a tal como está Esa montaña estaba bien, huevón No, no, Electro Haz la misma estrategia ahorita O sea, sube la montaña, vigilamos Yo tengo la T ya Yo tengo una metadillita, qué belleza Si en las hongas deberían estar Las municiones Si tú vas a ver, Carlos Lanzarle a ser pillero Sí, yo la veo Ah, bueno Be advised, support units are now on standby ¿Qué, qué hacer tienes con Carlos? ¿Qué moles es ese? La T4, pero no quiere montarla, marico Coño, que hay un peo aquí, ¿oíste? Electro ¿Por qué? Chámonos, a ver, no Chópele esa mierda, ¿verdad? ¡Veisín, no! Mira, hay un peo, marico Míralas en el piso Míralas en el piso y agárralas, ¿verdad? No, no, pere, yo creo que lo puedo destruir Yo los destruyo con el cañón de esta mierda ¿El peluco se ha metido? Bueno, ya están listos pues, ya cada quien agarro lo que necesitaban Ya va, ya va, déjame montar la mierda esta A ver, te doy el GPS ¡Ay, guau! No, no Marico, pero ahí está, ahí está Vierte loco, se trajo Vierte la mierda Vierte esa mierda, ¿no? Ay, con chismas, hijo Alcanza los 110 kilómetros ahí, bueno este rompe pira, pira mas rapido que la camioneta chimba esa que dan el arma un tipo de ruido ¿no? déjala en posición de oído viste no no Eri, enfílame esta vaina hacia el pueblo el pueblo esta al oeste a la izquierda, a la izquierda, cruza tierra, a la izquierda la huevona que disparo esta huevona, que si le doy soy yo dale Carlos, dispara tu primero y avisa dale, voy la de uno si le diste el artillería ah, le dio buena le dio, cayo la artillería ajá, pero bueno, creo que había otra le metiste el tanque Carlos o aquel? si el tanque que esta ahi dale Eri, para la masa donde nos desviamos yo te sigo listo listo, listo y peluque ya, ya estoy montado con un cacho bajo listo, listo eso, eso espereme si si, vamos a bajar por aquí escucho vehiculo por la derecha escucho vehiculo por la derecha vehiculo por la derecha avanza pedo, avanza pretende que por aquí infiliaron unos equipos hace rato si, si pretende con ese vehiculo por la derecha si, cabecho que, quieren guerra si, le caemos a probar casados para este momento peluca, tenemos el carro trao y se pelucan eh espereme en México no no van a estar por aquí espereme permiso para disparar fuego fuego abatido hay mas Eri no veo un A pero si, definitivamente si hey, quítate de ahi, no joder desde el Neste, arriba en la colina hay hay, ya lo vi huevan, nos andan siguiendo si, maricota esos bichos son rastreadores indios vamos a seguir, huevona vamos a seguir, huevona ese tipo nos echó la paja, van a venir pa'ca ah disparo, disparo a la montaña a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la derecha lo miro de donde direccion calun a la derecha noreste, noreste direccion noreste los señores le han atravesado y fue a la derecha el tipo va por 20 20-0 20-0 al norte colocanos seguro el tipo va por 20-0 nos vamos a buscar por aqui arriba el pueblo de la vista uuuh no fueran por los putos vehículos de aqui podemos hacerse mente aqui es el pueblo de la vista que no fueran por los putos vehículos de aqui podemos hacerse mente ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Falló uno! ¡Falló el otro! ¡Hay más! Están en 60-80 La montaña arriba ¡Fuego! 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 No sé de dónde, creo que debajo Alguien esperando elegirle Alguien que elegirle el sureste Alguien que elegirle el sureste Ander North ¡Ah! ya lo vi ¡Fuego! 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 Me quedé sin munición Ahorita cayó el otro ¡Va por allá! ¡Fuego! 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 Bajó muy rápido, estaba corriendo. 170. Está bajando, nos vas a embocar, nos vas a embocar. Estaba aproximando desde el sur. Pero 170 está para el otro lado. Está batido, batido. Pendiente con el sur, nos vas a embocar por allá. Bueno, vamos a bajar pues, vamos a bajar. Guerrero. Me vas cubrindo en el suelo. Vamos en columna, vamos en columna. ¿Dónde están tú? Aquí, aquí enfrente. ¡Epa, enemigo aquí mismo, marico! ¿Dónde? Dale. Ahí, enemigo aquí mismo, marico. ¿Dónde? Ahí lo maté, marico. No escuché tu disparo, güey. No escuché tu disparo, no. ¡Epa, enfrente! ¡Al sureste! Sí. La media montaña. Al lado del sur. Está vacío, güey. Sigamos, sigamos, sigamos rápido. No escucho el disparo de nadie, güey. No, yo lo escucho, al menos el de Carlos. No escucho el disparo de nadie. ¡Ey, enfrente! ¡Encifuete! 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 La montaña, creo. Tenemos que meternos en esos casos, chan. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Encifuete! ¡Encifuete! ¡Bosca, me levanta! ¡Muchas luz en la montaña! ¡La montaña! ¡Me dieron! ¡Vamos! No me pido a Eri. ¡No, no, no! ¡Llega, amiga! ¡Combas ahí! Los conmigo no están en tus casas, amigo, como de lugar. ¡Mine, echámoslos! ¡Seguete! ¡Seguete, matalo! Yo no tengo granadas de humo, chamo. Bueno, así mismo. Quiero... Plomo, 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 venga. Hay un buen enemigo atrás. Hay alguien que elegir a la izquierda cuando llegue. Tan cerca, tan cerca. Avanzo, enemigo frente. Atrás, atrás, enemigo atrás, a montaña. Marico, me dejaron solo con bastón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Electro? Coño, marico, por donde llegué. ¿Dónde estás, Electro? La primera casa. Electro, tenemos enemigos aquí atrás. No podemos avanzar mucho. Marico, ¿por qué me dejan solo? Yo soy el líder. ¿Dónde coño estás, Electro? Yo fui a llegar a llegar, chamo. ¿En dónde? Yo soy el líder, Electro. Vénse ahí, vénse ahí. Vénse ahí, yo voy ahorita. Sí, sí, sí. Voy, voy. Me va a meter en la casa. ¿Dónde está en la casa? Sí, la primera casa. Marico, por qué? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cayó? No sé, mosca ahí. Ella pasó por el lado derecho de la roca. No, Electro. No, 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 no. No, 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 no. Tirados en el monte, ve. Están en la casa por atrás. Ahí, ¿dónde? No, 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 no. ¿Dónde va el segundo tir? Abajarse la casa. Vérese la casa también. ¡Yé! Granada ahí, carajo. Granada. Ah, una granada. Ese es el tanque. Es el tanque. Moca a la... Atrás. Ese es el tanque. Hay que revivirte, Eric, ¿o qué? No, 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 no. Ahí estamos acá. En el norte, en la parte de arriba. He's down. Venga, por aquí mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Veo muerto. Están barrando por el norte. ¿Qué se hicieron hoja y peluca? Estamos aquí abajo, tuyo. A tu izquierda. A tu izquierda. Yo vivo acá arriba. El que está tirando es fuerte, ¿que es? ¡Under fire! Venga, sí, sí. Tengo un enemigo aquí a la izquierda de la casa, está el tanque vivo. Estoy con Carlos. Pueden mover el artillero y el tanque. Está a la izquierda, está a la izquierda. ¿A qué distancia está vivo? No joder, aquí mismo, 50 metros más o menos. Te van a dar a la casa, te van a dar. No, pero eso no me dispara el tanque, me dispara en pantalla. ¿Puedes marcar, Carlos, dónde está el tanque? Marca el tanque en el mandado. ¿Eso es el tanque? No está travieso, te vienes parando. Ah, no, no, no. No, no, eso no es el tanque, eso es el que yo destruí. Mister Electro, Mister Carlos, Mister Peluca, Mister Tile, Mister Eric. Eri, Eri, tú eres el que está aquí arriba, dame un chance de pasar, marico. No lo veo. Eric. ¿Tile? ¿Tile? Ey, recaté a un enemigo aquí atrás. Sigue, sigue, yo estoy bien. ¿Cómo estás? ¡Pierda! ¡Mierda! Son unos campones de la caja y pasagueron, se volvieron en los... ¡Iguada! Sigue, estoy volviendo a la parte de atrás de la caja. ¡Mierda, recibió el juego con todo un lado! ¿Tile? ¿Tile? ¿Se va a dar al aporte en el que se va a ir? ¿Dónde está Carlos? Me están rodeando Está caroteado allá afuera No, está caroteado Estoy aquí cubriéndote el culo Aquí está caroteado ¿Dónde está ahí? Ya lo di Cuéreme Cuéreme Yo vi que carotearon a uno allá afuera ¿A mí? ¿A mí que me hacen la granada? No, 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 no Yo creo que es pecado ¿Qué es yo marido? ¿Usted es loco? Si se van a moverme a Vicente Vamos a caer en la casa Que la matizaron a uno de nosotros Los que salgan a la casa van a ver tres tipos muertos Ahí está la hija Están muriendo No, 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 no Si está la hija La izquierda parece despejada Mierda 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 Eh parre No se vayan no lo veo ok mira podemos seguir avanzando por la izquierda pero juntos vamos payotee aquí abajo le estamos cubriendo el culo para que no suban pelle uy en la montaña, en la montaña aquí esta montaña vente vente vamos a regruparnos aquí abajo la montaña pero cuando estamos en la casa en la casa donde estamos ahorita esta por ahí yo no se porque esta mira yo no se porque esta mira se pone como cuando pongo la cuando apunto se cambia el filtro de la imagen del juego pero se pone para distorsionado pero eso es porque no veas por los interredos marico cayo obviamente le enfoca la visión donde estas apuntando no te interesa todo lo demás no te interesa como locos pasando dentro repiten la formación hasta que vamos a hacer avanza el columna quien es el machingunar enemigo aquí andas cuenta metro marico quita la caramba si esta ahi lo vas a internar avancen 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 ok ya muero ... ... hay una tarea avanzar en columna no se extraigan de eso te deliquita perfecto Vamos a revisar esta casa aquí Dale Más feo que esta mierda Aquí en adelante marico, si todo ramos Yo Yo soy el líder Ah, yo pensé que estaba al lado mío Carlos He sido el líder desde que empezamos Aquí hay una casa Jarrón Todavía seguí cubriendo el norte Revisa esa casa ahí con ojos Erick Estás herido no me puedo Espérate ahí, espérate ahí Espérate ahí que estás herido Verga marico, como que lo logramos Me casi limpio esto Ready, ready, ready Espérate, espérate Esos disparos fueron de su presión No sé si están ahí de verdad Debe ser de lejos Disparo pero de lejos Debe ser de lejos Me toqué adelante al norte Escucho el silbido de las balas Están disparando al norte Del sureste El tipo cayó, el tipo cayó Del sureste Si, si, si De la montañita Pero no lo veo De frente ustedes, de frente ustedes Mierda, te dieron ¿Quién cayó aquí? Yo, yo, yo ENEMY FIRE Verga, verga, me están disparando de atrás Estoy diciendo que de frente ustedes hay enemigos Bueno, marico Yo estoy hablando de ese enemigo weón Ese es el medio blanco que en esta vaina Tu dices, hay enemigo Pero hay que buscarlo weón Que coño, uno tiene que buscarlo Claro Ah, ya te veo el AT4, marico Es un AT4 Es un arma ahí Lo peco No sé, es una vaina que tiene un arma Weón Allá Ey, ahí te atreve, allá arriba Echa Por la pomba Pero el sonido parece que Cayó, cayó Epa, pero Ese disparo suena como artillero del tanque Estaba aquí arriba, estaba en Caído Estaba en Norte 20 Norte 20 Estaba en la casa de arriba Oye, pero el caín Mierda, estoy gastando todos los kits en ti Deja de morir No, marico Me estaba golpeando y me volvieron a Mirar atrás ahora Que me dios Mierda, voy a revisar la casa de aquí arriba Tengo más, oíste, por cierto Revisa, revisa Lo tengo, yo tengo un que joder Si quiere agarrar a mi bolso Enemigo No, te integré el bolso y no No, no, no Al este Al este Al este Al este Queda uno solo En esta casa de aquí arriba hay enemigos Ya no El que se va arrastrando es Henry Henry, ¿qué arma tienes tú? ¿Ah? ¿Qué arma tienes? ¿Qué miga? Un arma de MS, agarré Ah, ok, esto Ese eres tú Contigo No veo el tipo que dice Oswald Aquí donde estoy yo, Electro A unos 100 metros delante de mí Está el enemigo Creo que te arriba de esa casa Es Carlos, tú estás buscando que te aplomen Disparale, maricón. Disparale, oh. No, no ve. Está disparando a él, pero no sé dónde está. Porro que esta mierda fue inactuada. Por un momento parece que era que le disparara a Carlos. Yo estoy a su izquierda, en la casa de dos plantas de arriba. Está revisando la casa a la derecha. Pero regresate por donde viniste, vamos. Salimos así de frente. Voy a correr para la casa que tenemos aquí enfrente. Oyeron, al noreste. Noreste 50 metros. Voy para allá. Cubran, me vean si me disparan. ¡Epa! Disparan. ¡Arriba! Arriba. ¿Dónde estoy yo? A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda de ustedes. No salió nadie. ¡Epa! ¿Qué fue eso? No hay nada. Alguien que me ayuda aquí, a la izquierda de ustedes. Voy, voy. En la casa de arriba. Sí, en la casa de arriba. Pasa rápido, pasa rápido. El que viene ahí atrás, creo que es Erick. Mira, aquí está un... Aquí está una mierda de esa. Un... Bombardero. Ah, casi te doy, marico. No sé qué enemigo. Ahí está, ven. Allá arriba. Ahí está. Ya lo vi. Sí, ya lo vi. Está abatido. Cayó, por la granada. Sí, no, no, ya lo maté. Marico, mira como quedó la batería. Está abatido. Culpica mierda. ¡Uy! En la casa. Creo que está dentro de la casa. Está abatido, abatido. Está abatido. Ah, está abajo. Ahora. Revisen, marico. Revisen las casas, porque... Quienes... Maricita aquí arriba. Revisen las casas, marico. Mira, ¿quién necesita calibre 50? Bala. ¿Qué hay? Mira, muchacho. Yo creo que alguien puede ir a buscar los carros. Debemos ir dos. Yo voy contigo. Ahora sí podemos recorrer el sector. Oye, este es el punto más alto de... Entonces, me agrupo... Mira, pendiente con el tanque. Carlos. Sí, voy a echar visual de aquí. Este es el punto más alto que tengo. Voy contigo a buscar los... El más alto es este. Los vehículos más arriba que nos agrupamos. Voy para allá, voy para allá. ¿Dónde están ustedes? Ah, sí. Voy a ver el tanque todo. No, un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Mira, cero el tanque que estaba subiendo. ¿Viste? Un poco más adelante. Se quedó en el aparato. No pudo terminar de subir. Sí, no subió más. Tiene que pegarle... Lo voy a meter otro... Un pelo más adelante. Están lanzando GL. Sí, la mosca. Peluca, cuidado. Están lanzando marcados. GL por aquí. Mamá huevo, vale. Salió desde atrás. Me dio a mí. Estoy caído de arriba en la casa. Es el del sur. No sé dónde está por ahí. Sí, lo veo por aquí arriba. Lanzante. Lanzante, él. Yo maté a mi amigo. Me caño cerca, creo. Voy a ver. Hay un GL por ahí, oyó. Al sur. Me acabo de matar, maricu. Le dio peluca. Me acabo de matar. Me acabo de matar. Me acabo de matar. Mira, se movió. Se movió ese perro. ¿Dónde? Me acabo de matar. Es un perro. Y cerca es uno de donde está detonación. Dale otra vez, dale otra vez. Dale otra vez. Dale otra vez. Toma. Erick. ¿Aca? A tu izquierda. Adiós. Está peluca. Está destruido, señores. Sí. Ya volvió. Ya volvió. Tanque inhabilitado, señores. Viste que se funciona, Erick. Marico. De volaje funciona. Las vengas están pegando de la montaña. ¿No? Mire, esperemos. Esperemos aquí que voy a... Voy a ponerle a buscar. ¡Ya va! ¿Dónde está una peluca? Yo voy a poner. Yo voy a poner. Sí funciona, Erick. Lo que pasa es que no tenía enlace al signo. Marico, si eres pendejo, huevo. Si eres a huevo, miao. Coño, no te he herido, marico. Two. Form on me. Verga, marico. Parece mentira. Pasamos esta ronda, vale. Three. Fall back. ¿Está libre o todavía no? No merece una canción. Vamos por la otra ronda, huevo. Hay que matar a peluca y no por allá, vale. Por aquí arriba. No lo vi. ¡Epa! Vamos a la vaina ahí. Vamos a la mosca, huevo. ¿Por qué estoy aquí? Gracias al sureste. ¿Dónde están ustedes? Mira, me re uno. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está peluca? ¿Dónde está peluca? Pala gente, ve. No, pa lleno. Para allá no, pa lleno. Bay, baje, baja. Estamos, a pronunciar. Dale, en esta, 120. Ok. 120. Vale. Media peluca. Abajo. Ahí, Marico. Todo mundo y el camión. No vemos todavía. a ver si les explotan yo creo que ya si pero por lo que hay más enemigos delante deben tener a titanqui tambien mira donde estan ustedes vale hey no se de tu nacion no se estoy yendo a este 120 en el barrio ah no yo estoy buscando lo de los hombros ah ok vamos a meterle una casa para llenar por lo que pasa Electro esa detonacion no se yo creo que era el tanque vamos a avanzar Electro por este punto avance y busquen el carro y el camion de combustible donde esta el vehiculo el hilo yo para allá arriba donde esta la marca alrededor no aéritas conmigo en la combi que esta explorando el fuego ah ok vayan con peluca porque no despiertan este peluca que peluca va a ser que no se pelan esta muerta de pistola los dos esta corriendo por allá 3 rally up 2 rally up y para el noreste no lo veo no lo veo muévete yo haciendo su presión no lo veo ahora esta para el noreste gente peluca no te quede peluca da la vuelta aqui no te quede porque ahora arranco y no hay más viso de ese momento ¡Vamos a ver! ¡Encima esos bastardos! ¡Marico! ¡Salió un vieja coñazo! Todavía hay gente en las casas, oye, ¿no? ¡Arriba! ¡Salió una tercera vez por si acá! ¡Claro, marico! ¡Por eso que te digo! ¡Achanta ahí! ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! ¡Marico! ¡El vehículo! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡No! ¡Están estando en desplomos para esos locos llevados! ¡Mira la chica! ¡Los hemos acabado! ¡Mira la chica! ¡Mira la chica! ¡Mira la chica! ¡Mira la chica! ¡Ralea! ¡Estás aquí, bro! ¡Aaah! ¡Mira, dale, dale! ¡En nuestra mano nos aleguemos mejor! ¡Los estoy pisando! Bueno ¡Los estaba pisando! Siga apuntando para allá ¡Estamos atajo! No sé dónde están tripurándole estos ¡Vamos a incalabar! Recargó un tipo por aquí,!" Recargó un tipo por aquí, Eric Hacia... ...el sueroeste Está metiendo una cárcel de fin ¿Tú lo estás启ercando cargando? Sí, güey ¡Empe gente! ¡ психos! Si ¿Eso es el caso de ellos? ¿Y cómo no se han escuchado aquí? No, eso es un bote No, no hagan eso No, macho, que ya podemos empezar a seguir Si nos sale un carajo de esto, lo ponemos Bueno, vengase muchachos, avance por la carretera vamos a esperarlo en el traga Erick, en el traga del pueblo y después te bajas por ahí R&D mierda mina es mina es mina eso no es mina, es artillería es artillería marico me largo de aquí marico, está pegado se cachó la máquina huevón, dejó de funcionar me la suda mía que no me la suda mía que no me la suda mía que no dejó el fuego en poco de uno nos salvamos de pajita viste desflotó la desflotó la mesa desflotó la mesa desfile desfile check fire a 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